Hoy me desperté en la madrugada por un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada por un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consagrar. Le dije voy a bajar la mirada y hoy hay muchos que me vayan, ya no quiero contiguar. Me dijo no quiero que tú me vayas, no quiero que vives para atrás. No quiero que te sientas un cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. No quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas. No quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. Amado el mundo y yo por ellos uní la vida y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigues adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. El premio que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. Que se sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. No quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. No quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. No quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. No quiero que te sientas un cobarde, no quiero que te sientas un cobarde. Por favor, no te piques en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que eres tío. Por favor, no te piques en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que eres tío. Pero tú sigas adelante, no te apartes, nunca te apagas. El peño que te espera es grande, sigue luchando tú, no se asomarte. El peño que te espera es grande, sigue luchando tú, no se asomarte.